En la visita que hizo el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón a la capital de Cesar, pidió a los miembros de la cúpula militar que lo acompañaron el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, y el mayor general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante de las fuerzas militares, que se dirigieran al público en nombre de los policías y soldados de Colombia. Gracias por ser como son. Gracias no solamente porque cada año Colombia y el mundo de la cultura mira con especial admiración y deleitándose de la riqueza cultural de este que es patrimonio de la humanidad, el Festival Vallenato. Gracias porque ustedes como ciudad han venido creciendo en admirable armonía con la naturaleza. Ese árbol que no solamente está como símbolo de Valledupar, sino que hoy estamos viendo en el frente de cada casa, haciendo parte de ese patrimonio, pero permitiéndole a esta ciudad y al mundo entero un ambiente sano, al tener frente a cada casa un árbol adoptado. Igualmente quisiéramos que esta campaña que estamos queriendo implementar a nivel nacional de volvamos al parque, volvamos al parque para hacerlo nuestro, para quitárselo a aquellos que lo han querido convertir en el lugar en donde consumen estupefacientes, en el lugar en donde piensan hacer sus fechorías. Los parques tienen que ser inevitablemente para estos, para nuestros niños que son el futuro de nuestra patria, para que los viejos igualmente nos podamos sentar allí a hablar y a recordar lo bello que ha sido nuestro país, de hablar como hemos visto, crecer a una patria que cada día se engrandece de la mano de la seguridad, porque nosotros, policías y soldados, hemos jurado comprometer nuestro esfuerzo para contribuir a forjar este camino de seguridad que nos va a conducir a esa meta que nos hemos trazado, lograr la prosperidad de todos los colombianos. Muchas gracias, Valleupar. Muchas gracias, querida gente vallenata, por enseñarle desde aquí a todo Colombia cómo es posible vivir en paz, vivir felices, vivir alegres. Que ninguno aplace ni condicione su felicidad al estar tomando licor o consumiendo droga. Que escuchando un buen vallenato es la mejor motivación para ser felices. Muchas gracias por ser como son. Dios los bendiga. Por su parte, el Comandante General de las Fuerzas Militares, Mayor General Juan Pablo Rodríguez, dio un saludo y expresó su satisfacción por la cultura vallenata y por el trabajo cohesionado en pos de la recuperación de la seguridad en el Cesar. Me siento muy satisfecho de estar acá, de escuchar estos acordes de la música vallenata que siempre nos han motivado en esta tierra tan especial de Valleupar a disfrutar de esta especialidad cultural que tiene el pueblo colombiano. Quiero felicitarlos a todos por los avances que hemos tenido. Encuentro un departamento del Cesar y una ciudad de Valleupar que además de su progreso, de su prosperidad, además del entusiasmo de su gente, de todos sus dirigentes, veo que hay un equipo de trabajo, como lo decíamos en el Consejo de Seguridad, muy cohesionado. Y con el apoyo de la población civil, que es parte fundamental dentro de la recuperación de la seguridad de ustedes, los buenos ciudadanos de esta ciudad, indudablemente vamos a seguir adelante de la mano de nuestros soldados, de nuestros policías, construyendo todas estas vías que nos permitan fortalecer la seguridad. Gracias por ver el video.